...que son argentinas, no importadas, eh. Bueno, Club Unión, antes vamos a ver, Petaca, te invito a mirar ese golazo, eh. Ayer lo contábamos, pero hoy te lo mostramos con el relato de Coquito. ...de cabeza de León y a una que quería, Carlos, que intercepta justo. Ahora el que la busca es Ojeda. Ahí está Ojeda, pisa la pelota Ojeda, la hizo bien Ojeda, mirá vos la que hizo Ojeda, mirá vos, ¿qué? ¡Mirá si es gol, mirá si es gol, mirá si es gol! ¡Gol! ...y hizo Ojeda, mirá vos, ¿qué? ¡Mirá si es gol, mirá si es gol, mirá si es gol! ¡Gol! Yo creo que el camarógrafo se quedó, mirá, congelado, se quedó con el arquero. No fue a buscar al monstruo Ezequiel Ojeda, de 18 años, de alumni, en el partido del sábado con Atlético y Tiro, que perdió a Alumni 3 a 2, pero el gol fue este. ¡Mirá vos, ¿qué? ¡Oh! ¡Mirá si es gol, mirá si es gol, mirá si es gol! ¡Gol! Gracias a Coquito, gracias a Coquito, un golazo, un golazo. Olé también lo publicó, Olé, el diario deportivo, el único que tenemos en la Argentina, también publicó el gol de Ezequiel Ojeda de alumni, sí señor. Así que, felicitaciones para él y para la institución. Antes de olvidarnos, vamos a decir que el Club Unión tiene nuevo presidente y está con nosotros, se llama Alejandro Petacca Buseguín. ¿Qué tal? Fuiste secretario, sos secretario. No, ya no sos más secretario. Docente, secretario, concejal y ahora es presidente del Club Unión. Jubilado. Presidente de la Asociación de Básquet. También. ¿Qué más? Nunca me hiciste un gol así cuando íbamos a la quinta. No, son muy buen arquero, son muy buen arquero, muy buen arquero. Estás como Armani, te falta un poco de agilidad nomás. No, tanto, tanto no. Tanto no. Algunas veces me pegaba la pelota en los penales. ¿Algún penal agarraba? Algunas veces los penales me pegaban a mí. Te acompaña un lindo grupo de jóvenes, ¿no? Así es. Bueno, en primer lugar... Lo podemos nombrar. En primer lugar, contarle a los socios, principalmente a los socios del Club Unión y a la comunidad en general, que bueno, esto arrancó por allá en el mes de abril. César había invitado a una reunión informando que él quería ir del club y que iba a llamar a asamblea con toda la fecha correspondiente. Y bueno, a partir de ahí, sobre todo con la gente que está participando activamente en el club, nos empezamos a reunir. Y bueno, el grupo de gente que está activamente en el club decidieron por ahí que yo sea el presidente. Hay un grupo, como te dije, de gente que está activamente en el club. Bueno, no me acuerdo los nombres bien, pero claro... Más por los apodos y por los nombres, ¿no? No, no. Lo que pasa es que hay gente del básquet, gente del patín, gente del volei, del taekwondo. Entonces, bueno, presidente voy a ser yo, Mónica Duré es la vicepresidenta, Milena Padoan es la secretaria, su mamá, Nidia, es la secretaria de acta, Pierina Foschati va a ser la tesorera, esta chica, ay, no me acuerdo que es de patín, Marisa Samer es la protesorera, y después, bueno, son López, María José López, la capitana, Manesa Romero y Guillermo Oceán, los vocales. Los vocales titulares. Y los suplentes, Mario Ayala y Mirko Sánchez. Qué linda comisión. Son todas, sobre todo, gente que colabora en las distintas disciplinas. Y, bueno, la verdad que el club tiene mucha historia, más de 100 años, la verdad que es una institución muy importante. Y por ahí, bueno, César estuvo los últimos 20 años al frente de la institución. ¿Cómo lo encontraste al club? Sí, yo nunca lo encuentro, porque siempre estoy. Ya son parte de... Así que... Es decir, que acá no hay ninguna transición. Yo recuerdo que empezamos al... Yo empecé a ir al club en el año... Más sistemáticamente, desde el año 77. Antes iba y jugaba al fútbol, nomás de vez en cuando. Y después, bueno, cuando empecé con el basque, bueno, fui continuando como jugador, después como monitor de la división formativa. Bueno, después me fui a estudiar, jugaba, por supuesto. Me fui a estudiar y después volví como profesor. El trabajo de César ha sido... La verdad que 20 años y, bueno, en todas estas reuniones recordábamos distintas cosas. Sobre todo, él me decía, ¿vos te acordás cuando me fuiste a buscar? Y bueno, porque él ya había sido presidente y, bueno, se había ido del club. Y bueno, cuando nos enteramos de esa noticia del remate... Bueno, creo que fue en el año 2000, 2001, no recuerdo bien. Y, bueno, llegué a la quinta de él un día, yo hablé con los chicos del basque, con los muchachos que estábamos ahí en el basque. Le digo, yo voy a hablar con el monstruo, que vuelva. Y primero me dice que no, y bueno, después le fuimos comentando algunas cosas más. Y bueno, después de ahí siguió todo este proceso que hoy, el día 22, cuando se hizo la asamblea, se presentaron los balances, los abogados hicieron una exposición de los distintos estados que estaba el club. Y bueno, entendemos que está en buenas condiciones. Así que, bueno, nosotros tomamos este desafío que principalmente... Como te dejó la vara alta, ¿eh? Sí, por supuesto, la verdad que... Estaba todo el día en el club. La verdad que el club está muy bien, así que lo que nosotros nos comprometemos ahora es poder normalizar o regularizar, porque el club tiene su personería jurídica, pero bueno, no tiene la subsistencia, porque al no tener una comisión directiva, todas esas cuestiones no se podían realizar. Así que, bueno, ese es nuestro compromiso principal. Y después, por supuesto, mantener la actividad como se está realizando. Después, bueno, a partir de la semana que viene, cuando nosotros empecemos a funcionar ahí como comisión directiva, tomar las decisiones correspondientes, bueno, iremos analizando las distintas situaciones y sobre todo lo que más nos interesa es poder plantearnos objetivos a corto, largo y mediano plazo, como para, bueno, para poner en marcha. Nosotros queremos, invitamos a toda la comunidad que se puedan acercar al club, que el club siempre tiene las puertas abiertas. Hay unos costos importantes porque, bueno, como toda institución tiene sus gastos y, bueno, hay que recaudar los fondos suficientes como para poder mantener lo que está. Y, bueno, entendemos que hasta para cambiar un foco hoy estamos... Creo que son las personas indicadas para tomar el club. Te quieren mucho la gente, no solamente el hincha de Unión, sino todo el pueblo de Avellaneda. Bueno, gracias. Tenés la sabiduría de tantos años de andar y hacer y viajar y encontrarte con problemas y resolverlos. Sí, bueno, eso por ahí también es lo que nosotros queremos, queremos en las pocas reuniones que hemos tenido con el grupo, es tratar de captar toda la información posible, que las cuestiones que nos plantee la gente, los socios, sea un motivo de crecimiento para nosotros para poder encontrar la forma de resolverla. Yo creo que de esa manera podemos llevar adelante este resurgimiento del club, porque, bueno, tampoco el socio estaba acostumbrado a participar. Nosotros lo que queremos es que, por supuesto, que cada subcomisión siga funcionando como está funcionando y si se puede mejorar mucho más. Puertas abiertas. Y, bueno, eso también, tratar de que la gente nos acerque sus inquietudes y en la medida de las posibilidades poder ir tratando de satisfacer las necesidades de los socios y de la comunidad en general. Así que, bueno, como esto, invitamos al socio que se acerque al club, a la gente que no es socia que nos acerque sus inquietudes y a partir de ahí poder construir juntos el club. Que, como digo, para mí, un día, creo que fue cuando cumplió los 100 años, yo posteé mi segunda casa y al ratito me mandan un mensaje y dicen, ay, no sabía que habías cambiado de dirección porque yo pensé que esa era tu casa. No, bueno, la verdad que yo, qué sé yo, me crié ahí una historia de vida familiar, pero también Nidia, que es la secretaria de acta en el Club Unión, también con Fernando se conocieron y se formaron su familia. Están Milena y Pierina, que son hijas de ex presidente, y las chicas del vole, Mónica y Majo, que son familia, llevan adelante esa actividad, y como es Mirko Sánchez, que es el encargado del taekwondo, y todos los otros padres, porque fundamentalmente todos están ahí por sus hijos, por la actividad, y bueno, como toda cosa de familia, esperemos que termine bien. Así que nosotros nos comprometemos a escucharlos, a analizar todas las distintas inquietudes y que nos acerquen, sus solicitudes, y entre todos poder llevar adelante el club, que como vos lo dijiste bien, está bien alta la vara, y la verdad que al monstruo César hay que agradecerle todos estos años de trabajo que le ha dedicado al club. Es un monstruo, es un monstruo lo que ha hecho en Unión, de salvarlo, mantenerlo, con su forma de ser, pero bueno, el club, que era lo más importante, está en pie y funcionando como corresponde. Sí, César, y me alegra que un hincha de boca sea presidente del club Unión. Perdón, César, aunque es bobero, porque un rato de color, un rato de unión. No, no, él es de River y de color nomás, así que yo estoy en las antípodas, yo soy de Boca y de Unión, así que... César era una bola de nervios, vos sos un mar de tranquilidad. Los dos con la misma inquietud de que Unión siga siendo la institución modelo de esta Avellaneda que ha crecido en 100 años. No está solo el club Unión, como antes, ahora tiene compañía de otros clubes y eso es lo bueno. A seguir y contá con el programa para lo que necesiten, porque para eso estamos. Bueno, muchas gracias y bueno, reitero, la invitación a los socios a que a partir de la semana que viene, cuando nos hagamos cargo del club, se acerquen con sus inquietudes y a la comunidad en general también, las puertas están abiertas, sobre todo para que se asocien. Sí, señor, gracias, 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 gracias. Tienen que volver los bailes de Unión, tienen que volver los bailes de Unión, eso, eh. Ahí está, mirá, la comisión que acompaña a Petaca Buseguín, a partir de ahora te los nombro, eh, lo encontrás por allí en la calle, eh. No es la comisión que acompaña, es la comisión que conformamos, no es una persona. Pero bueno, hay siempre responsabilidades, debo tener la mayor responsabilidad. Mónica Duré, Milena Paduán, Nidia Delcim, Pijalini Apocciati, Marisa Samer, María José López, Vanessa Romero, Guillermo Sian, Mario Ayala y Mirko Sánchez. ¡Aguanta el club, Unión!